Vinieron, ¿eh? A ver, a ver. Ya, esto se llama El Sombrero. Pónganse ahí si quieren cuenta, ¿eh? A ver, a ver. No estás abrazarte de mis días, de mis pies de la zona te vibra, me dices, eres mi manuelo, pero toda lágrima tuya erra, lágrima del cielo. Mira cómo llora el cielo, niña, es un nuevo cerro. Siguiremos la lluvia, y la veremos de a todos, y la veremos hasta aquí encerno, en papel los ojos, y si la lluvia no nos mandaría, y la veremos de a todos, y la veremos hasta aquí encerno, en papel los ojos. Y si la lluvia no nos mandaría, nos volvemos todos, y si la lluvia no nos mandaría, Y si la lluvia no nos damía, nos volvemos todos. Nos paramos sin cobrimos, en un grande choque, Y lo ha convertido largo, yo iba feliz por eso Y cuando estábamos cerca, me preparaste con el suelo Y arrancaba con el piso, aburrarte hacia mis sesos Porque mi mamá, niña, niña, fue el maldito suelo Lo pido por mi cariñadito, se trae un sombrero Si la lluvia no nos caña, no volvemos los ojos Si la lluvia no nos caña, no volvemos los ojos Ahora tú estabas rando, ahora te pregunten, ¿qué te pasa? Espera, no pasa nada, y ahora la cita de la luna se seca en el cielo Y ahora la cita de la luna se cae el sombrero Cierre la montaña, abri la montaña, abri la montaña Cierre la montaña, abri la montaña, abri la montaña Cierre la montaña, abri la montaña, abri la montaña Cierre la montaña, abri la montaña, abri la montaña Cierre la montaña, abri la montaña, abri la montaña Cierre la montaña, abri la montaña, abri la montaña Cierre la montaña, abri la montaña, abri la montaña ¡Ay, no, pobre amor! ¡Ay, no, pobre amor! Un aplauso para la banda Rex Que se presentó recién con su tema El Sombrero El jurado ya lo ve ahí tomando nota Deliberando Van quedando Tres bandas Para llegar al final De esta conferencia